Amigos, bienvenidos al episodio número 16 de esto que se llama Pokémon Infinite Fusion. Espero que estén teniendo un excelente día. Oigan, gracias por todo el apoyo que le han estado dando a la serie. La verdad es que los números son increíbles. Las vistas, los likes, los nuevos seguidores, bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por seguirme, por estar pendientes de los videos y muchísimas gracias por todos los buenos comentarios. Así que, vamos a continuar aquí. Estamos en Pueblo Lavanda, con el equipo tal cual lo dejamos. No sé, no he movido nada, no he movido mucho. Y vamos a dar un recorrido por aquí, a ver qué hay. Tú que me dices, hola, ¿crees en fantasmas? Ya cuando una niña, cerca de donde hay tumbas, te pregunto si crees en fantasmas, mi hermano, dile que sí. Porque si le dices que no, te va a decir. Mucho gusto. Si le dices que sí, te va a ir. Sí. ¿En serio? Bueno, al parecer algunas personas creen después de todo. Ay, ay, no me digas eso. ¿Eh? ¿Qué es esto? Paco tocó, sonó la campana. Nada pasó. Al parecer va a haber algún evento con esa campana ahí, ¿eh? Tengo, tengo la sospecha. Señora, ¿usted también es un fantasma? No, no, no es un fantasma. Parecería un fantasma. Buenas. Entro a la casa de los extraños. ¿Cómo está? Puedes llamarme el maníaco de las piedras. Y nos da otra piedra solar. La piedra solar puede evolucionar a Gloom, Eevee y Sunker. Ya tenemos una. ¡Ey! Podemos regresar y nos da diferentes piedras. Este señor es para farmearlo y para que nos dé una piedra lunar. Ah, ok. Podemos venir otra vez en la noche y nos va a dar otra piedra. Bien. Esto, esto me encanta. Buenas. Uy, Ominus Wind. Para un poke de tipo, de tipo fantasma. Cuando tenga mi Rotom lavadora, voy a traerlo a que le enseñe en Ominus Wind. Hola. Algo nos dice del, del payaso que está en el centro Pokémon. Que ni lo fumamos, ¿verdad? Pero bueno. Eh, aquí, aquí se ve que entrenan Nibs o algo así. Bueno, eps. Bienvenido al club de los apodos. ¿Puedes llamarme? Ah, este es el Quitanombres. Pero, pero ¿para qué o qué? Lo, lo puedo hacer directamente desde el menú. A menos que te dé algo, ¿sabes? Peter, el Pinsir y Magi. El Machoque. Un Machoque llamado Magi, ¿eh? Hay que ver todo en esta vida. Encontramos Tormento. Ok. Ataques que realmente no, no enseño. Espero que sé que en algún punto son buenos. Aquí está la guardería del señor Fuji. Estamos buscando... Ah, ¿estás buscando al señor Fuji por alguna razón? Probablemente está en la, en la torre Pokémon. Sí. Ya, ya sabemos que siempre, siempre está ahí. Eh, buenas. No hay nada en la papelera. No hay nada en la papelera. La que esperabas que hubiera, dice. Ahora sí. Vámonos a la siguiente ruta. Vámonos a la ruta de aquí a la izquierda. Sí, no hemos hablado con este, con este hombre rudo e intimidante. Buenas, señor con poco pelo. No nos dice, pero nada. Nada. Ahora sí. Vámonos. Estoy esperando a que se abra el huevo de Togepi y después nos llevaremos el huevo del posible Winout. Vamos a quitarle el repartir experiencia a Manfarino y vamos a poner a Pitu de primeras. Vamos a poner a Pitu de primeras. Buenas, ¿aquí hay algo? Pues, parece ser que no. Parece ser que no. Ahora sí. Vamos a pelear. Eh, con esta, no sé si es una campista o qué es, y con el gambler de ahí. ¡Dito! Hmm. Interesante. ¿Es la primera vez que vemos, que vemos a Dito? Creo que sí, ¿eh? Y esto no me gusta. Vamos, vamos con Tyson a que haya picadura y ya. Ya, ya mande a Dito para su casa. Por disco. No, perdóname, Dito. Picadura está para favor. Super efectivo. Para tu casa. ¡Ay! Tiene Inerts out. No recordaba eso. No recordaba la habilidad. Es que por la habilidad Pitu está bien, pero por una habilidad no lo vamos a llevar en el equipo siempre. No lo vamos a llevar siempre por, solo por una habilidad. Estamos de acuerdo. Wiggly Feiry. ¿Cómo se vería Wigglytuff con Clefeiry? Sí, pues aquí está Wiggly Feiry. Esto es... Supongo que es normal, Ada. Vamos a cambiar a Tyson. Poison Jab y a dormir el Wiggly Feiry. No me gustan los rulos, los chinos que parece tener el Wiggly Feiry, ¿eh? No me gusta para nada. Ya me imagino a Tyson golpeando realmente al Wiggly Feiry con Poison Jab. ¡Palo! Y a dormir. A dormir. A ver, señor Gambler, ¿usted qué tiene? Creo que originalmente tenía un Poliwag este señor. Vamos a ver si lo mantienen. Manky. Puede ser Manky Poliwag. No lo sé. Vamos con Razor Leaf. Golpe Karate. Karate Chop. Crítico. Perfecto. One shoteadito. ¿Y qué más me sacas? Benoish. Otro de estos Benoish. ¿Cómo se cambia? Sí me hace falta un tipo Fuego. Sí me hace falta. Yo espero encontrar por aquí en estas hierbas a Growlithe. A Bullpix puede ser. Bonita. Lo veo viable, ¿eh? Lo veo viable. Con eso yo creo que podríamos balancear un poco más el equipo. A ver. Este árbol parece que se puede cortar. Claro que se puede cortar, señor. A ver, ¿qué Pokémon hay aquí? Meowth. ¿Qué Pokémon hay aquí que no sea Meowth? Y no me deja escapar. Y todavía me hace chirrido. De verdad, de verdad. Gracias. A ver, ¿por qué radar? Sí hay Bullpix. Y creo que hay Growlithe. Growlithe y Snowballs. Ok. Hut, hut. Es que ya cambió. Ya es de noche. Y de noche y de día hay Pokés diferentes. Y no podemos escapar. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? A ver, paso. Pues es que... De verdad, no entiendo. No entiendo bien. No entiendo bien el Pokerradar. Meowth. Es que solamente aparece Meowth, hut, hut. Y luego no me dejan escapar y les llevo 10 niveles. Es que es increíble. Necesito el Growlithe. Necesito Bullpix. Me salen los mismos de siempre. Esto no puede ser. Esto no se vale. De verdad, esto no se vale. A ver. Algo diferente, por favor. Growlithe. Gracias, gracias, gracias. Que no use gruñido. Es lo único que pido. Ok. Helping camp. Yo creo que con esto que le bajamos está bien. Vamos a usar una Super Bowl. Es que Growlithe realmente sí me sirve. Growlithe sí me sirve. A ver, tenemos a la señora Clinton. Es verdad. Pero... Me gustaría quitarlo de... De mi barrel, sinceramente. No, no quiero darle un nombre a este Growlithe. Ahora sí. Después de capturar al Poké que venía buscando, pues sí, vámonos. Vámonos. Hut, hut. Es que ya lo tenemos. Ya lo hemos capturado. Picotazo. Con permiso. Ay. De boca con el científico este. De boquita. Boquita, yo te amo. Oye, mucha... Mucha habladera, ¿no? Fue muy largo el speak de este. Grimer. Necesito ataques tipo tierra también. Porque Dux sí tiene para los veneno, pero... En una de esas tal vez necesitamos un Pokémon más resistente. Dux no resiste mucho. Es la realidad. Dux no resiste mucho. Tico rayo. Golpea. Perfecto. Sí, o sea, si Dux golpea, es God. Pero no resiste mucho si lo golpean. Porior. Me gusta demasiado Porior. Es un bloquecito de Minecraft. Es un bloquecito de Minecraft. Esto es un mob. Esto es un mob. No tengo dudas. Dux sub al 33. Quiero aprender... Esto es Tajumbrío. Tajumbrío. Me gusta, ¿eh? Para los Pokés psíquicos. Telequinesis. No, no quiero telequinesis. Ya les dije. Y el último Poké del científico es otro Grimer. A ver. Tajumbrío está bien. Me viene bien, realmente. Para los fantasmas también viene bien. Ya es de noche. Vamos con el señor de la piedra. A que nos dé piedra. Eso no se escuchó bien. Pero ya saben a qué me refiero. Eso no se escucha nada bien. Pero ya saben a qué me refiero. A ver, señor. Me da piedra, por favor. Ay, aquí no es. ¿Dónde vivía el señor de la piedra? No lo inventé yo, ¿verdad? No. Ah, gracias. Sí. ¡Piedra lunar! ¡Perfecto! ¡Se viene! ¡Se viene, amigos! ¡Se viene! ¡Se viene! Doble evolución. Las evoluciones más esperadas de todos los capítulos. Las que me decían, Paco, ya, ya, ya. Aquí está. Piedra lunar. Para. Pink. Pink está finalmente evolucionando. A ver. Por favor. Ok. Ok. Kleftek. Pink tiene una gran piedra en su espalda. Tiene una losa. O sea, esto es el pípila. En tiempos modernos. Y Anfarino. Y Anfarino. Al fin, Anfarino evolucionando. Y se ve tremenda la evolución. Tremenda la evolución. Esto. Esto. Esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo quería. Anfaking. Anfaking. Vamos a ver qué tal salieron. Eléctrico tierra. Perdió el veneno y ahora es eléctrico tierra. Sigue siendo muy buen atacante. Especial. Me encanta. Pink. Sí. Hada. Hada. Hierba. Es buen tanque. O sea, sí es buen tanque realmente. Aunque es un poco mejor físico que especial. Un poquito nada más. Pero me gustan. Anfaking y Pink. Bienvenidos al equipo, muchachos. Bienvenidos al equipo. Por cierto, ¿cuánto le falta al Togepi por abrirse? Ya me estoy desesperando. Dice que ya va a abrirse pronto. Que ya está haciendo sonidos en el interior. Yo espero, de verdad, que en este capítulo se abre el huevo. Para ver si en los próximos capítulos podemos abrir el huevo de Wynout. Bueno, yo digo que es de Wynout. No tengo ni idea. Puede ser... Puede ser un huevo de Riolu. Puede ser un huevo de Riolu. Acabo de caer en cuenta que puede ser un huevo de Riolu. Saifeiri y Slowpuff. El Saifeiri me gusta. El Slowpuff... Lo mejor sea que acabemos con él ya. Vamos con ataques de tipo planta para los dos. Cabezazo Zen. No nos hace mucho. Razor Leap. Ok. El Saifeiri para su casa. Cabezazo... Nah. Nada. Hoja mágica. Para su casa. Estuve de nivel Pink. Perfecto. Me gustaría que aprendiera Carantoña o algún ataque fuerte de tipo Hada. Sí me gustaría. Sí me gustaría. Me daría mucho más confianza Pink para quedarse en el equipo. Ni Dorino. ¿Esto ya es tierra o...? Ataque Furia. Tampoco me quita el sueño de ataque a Furia. A menos que pegue cinco veces, claro. Pega cuatro. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner a Dux. Porque Anfa King no tiene ataques tipo tierra todavía. Obviamente yo espero que aprenda Terremoto en algún punto. O encontrar la MT para enseñársela. Estamos cerca, por cierto, de conseguir la MT de Psíquico para Dux. Gastroácido. Esto no. Realmente no. No nos sirve mucho. Vamos a quedarnos. ¡Charina! Charmeleon con Nidorina. Se ve muy bodoque, ¿no? Se ve muy bodoque la fusión. Parecería más bien un beta de algún juego de Pokémon. No lo veo realmente como un Pokémon. Real, ¿sabes? Parece más una beta. A ver, señor científico loco. ¿Qué nos va a sacar? ¡Snorfing! Poco se habla que las fusiones de... De Koffing... Se ven bien, ¿eh? Las fusiones de Koffing se ven bien. Ya las de... Las de Wissing son otra cosa. Pero por lo pronto, las de Koffing se ven bien. Y por poco y me revienta, ¿eh? ¡Ay, sí aguantó! ¿Aguantamos? Aguantamos. Con seis PS, pero aguantamos. Aguantar es aguantar. Es Norfing para su casa. Y derrotamos al... Al nerd este. Todavía quedan combatillos. Todavía quedan. Vamos a seguir peleando. Quiero seguir viendo más fusiones. La verdad es que sí me gusta. Aquí sí me gusta pelear. ¡Bullgay! Un mapache con alas. No tengo mucho más que decir, señor juez. Un mapache con alas. Parece Rigby. De... Un show más. Parece Rigby. Sí es un mapache. Por las ojeras parece un mapache de Wulpix. Ya sé que es un zorro, pero parece un mapache ahí. ¡Magnétata! Es que las maravillas que te dan estos pokés son... Son increíbles. De verdad. Magnétata. Vamos con Pink a que le haga Wake Up Slap. Ahora sí, ya tenemos al Pink. O sea, ya tenemos... Ve lo que aguanta. Ve lo que aguanta. ¿Qué más me sacas? Lo paramos con el pecho. ¡Shelran! Está bonito. Las fusiones de Shellder que hemos visto también me han... Me han gustado. No les hago el feo. ¡Cadachu! Suerte, Furia. ¿No? Yo creo. Sí, efectivamente. Cadachu para afuera. Y... ¿Qué más me sacas? ¡Hut! Meowth con Cubon. ¡Hut! No está mal. No está nada mal. Es un Cubon más delgado. Y con... Y con un amuleto en... En la cabeza. Vamos a pelear con esta. Regresamos al centro Pokémon. Nos curamos. Y seguimos yendo a tope contra los motociclistas. ¡Macht! Magmar con Meowth. He visto muchas fusiones de Meowth. Muchas fusiones de Meowth. Y no... No me desagrada para nada. Lo único malo es ya cuando... Cuando vaya a evolucionar a Persian. Porque Persian va a estar en cuatro patas. Y obviamente Magmar y su línea evolutiva están en... En dos patas. Uf, lo que me quitó. Y luego todavía me golpeo. Pinta. Sigo confundido. ¡Thunder Punch! Casi one-shoteamos. Cuerpo y Amor. Este sí... Este sí me... 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 Me quema. Este sí me quema. A su casa. Tenemos que cambiar sí o sí. El equipo está muy, muy jodido. Vamos a meter a Pink. Yo creo. Si no saca nada más de fuego... Pink... Pink puede. Pink puede con el que le pongas. ¡Ginx! ¡Ginx con Meowth! ¡Wow! Yo espero que esto sea... Hielo... Hielo normal. Efectivamente. Hielo normal. Para tu casa. Quiero aprender... Quiero aprender Slash. Quiero aprender Slash. Sinceramente no. Minimize. Sé que nos va a ayudar... En algún combate difícil. Y los demás movimientos... Me gustan mucho. ¡Electat! Ok. Confirmamos. La entrenadora de los Meowths. Pantalla de luz. Wake Up Slap. Casi para su casa. Y ya, ¿no? O sea... Con esto. Aunque nos... Aunque nos electrocute con electricidad estática. Ahí está. Derrotamos a la entrenadora de los Meowths. ¡Qué guapas fusiones! No tengo más que decir. ¡Qué increíbles fusiones! Increíbles. Me gustaron muchísimo. Pero muchísimo. Vamos a recuperarnos. Yo creo que cuando sea de día... Podemos regresar con el Señor de las Piedras. Pero... Ya... La piedra que más queríamos... Que más necesitábamos... Era la Piedra Lunar. O sea... Tener dos. Ya después de esto... Las que vengan... Yo creo que... Están bien. Incluso me podría tirar a farmear. Mientras estoy leveleando que se haga de día, de noche. Y así... Ir farmeando más... Más piedras. Señor, usted se ve rudo. Bueno... Yo iba a decir... Bueno, no. Mejor no hay que pelear con él. Porque seguro va a tener Grimers o Coffings. Yo tengo a Pitu de primeras. ¡Mamer! ¡No, Mamer! ¡No, Mamer! Machop y Grimer. Esto por cuatro come de psiqui. No Coff. Buen golpe me llevé. Buen golpe me llevé. Y me quita la cuchara. Me quita la cuchara torcida. Pero somos más rápidos, obviamente. Guanchoteamos. ¿Y qué más me sacas? ¡Mamer! ¡Manky con Grimer! Es que lo único que no me gusta es eso. Hay fusiones que sí quedan bien con Grimer. Y hay otras que definitivamente se ven muy mal. Muy, muy mal. Creo que ya nada más quedan este. El Pocopelo y el Gambler. Quiero y espero, ¿eh? ¡Culite! ¡Culite! ¡Ay! ¡Flame Burst! A ver cuánto le baja. Que no le baja mucho. Necesitamos aquí un ataque de tipo agua. Sí o sí. ¡Flame Burst! No, no hay nada mejor, ¿eh? Te los juro que no... No tengo nada mejor para pegarle a culite. ¿Se escucha de verdad tan raro ese... Ese... Ese nombre? ¡Culite! ¡No sea culite! ¡No sea culite! ¡Flame Burst! Esto... Ok. Ya. Perfecto. Bueno. Solo tenía un Poké. Bien para nosotros. El Gambler y... Y ese de ahí, pero... Creo que contra el Gambler sí tenemos que pelear. En cualquier... En cualquier forma teníamos que pelear contra el Gambler. ¿Este es el del Poliwag? Dime que sí. Este es el del Poliwag. Ya ven, yo sabía que había un Gambler que tenía un Poliwag. Yo lo sabía. Me llamaron loco. Rayo Burbuja. Me baja la velocidad. Bueno. ¿Qué puedo esperar, no? Si tú no es... No se caracteriza por ser rápido. Golpe Cuerpo. No me... No me paralices. Muchas gracias. Y... Pitu. Dime que subes al 30. Pitu sube al 30. No aprende nada. Vamos a quedarnos. Otro Poliwag. Vamos con Razor Lift. Que creo que sí... Sí hace mucho más daño Razor Lift que... Que Mega Drain. Efectivamente, One Shotea. No hay más. Y... Polifree. Me gusta. Me gusta Polifree, ¿eh? Me gusta Polifree. Rayo Burbuja. ¿Esto qué será? ¿Bicho Agua? Puede que sí sea Bicho Agua. No está nada mal. No está nada mal. No lo metería en el equipo, pero... No está nada mal. Y derrotamos al Gambler. Buenos 2.000 pavos nos da. Aquí no hay nada. Vamos a ver en los conos. En los conos recuerden que hay cosas. Encontramos una Ultra Ball. Perfecto. Ahora sí no estoy buscando nada en específico. ¡Un Nougat! Esto, esto está bien. Esto está bien para comprar más cosas. Esto está muy bien. Encontramos una cura total. Bien. Recuerden siempre revisar todo. Todo lo que se ve interactuable... Todo tiene algo. ¡Eh! ¡Por fin se está abriendo el huevo de Togepi! Finjamos sorpresa. ¿Qué es? ¡Claro! ¡Togepi! Y ahora hay que pensar en fusiones para Togekiss. Quiero darle... No, no quiero darle todavía un mote a Togepi. Sí me gustaría... Traerlo en el equipo. Porque... Postea... Ok. No conocía la habilidad Seren Grace. Me gustaría que dijera la amistad, ¿sabes? O sea, que tanta amistad tiene Togepi para... Para saber en qué momento puede evolucionar a Togekiss. Y después... Con una Shining Stone, evolucionarlo a Togekiss. ¡Eh! Esto se ve más ruta. Esto se ve más ruta. Vamos a ver qué Pokés salen por aquí. A ver si hay algo interesante. Meowth. ¿Cuándo no? Es que, de verdad, Meowth... Los Meowth salen hasta en la sopa. Por disco. Y es que tampoco me deja ir. ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí habrá algo? No, no hay nada. A ver qué otros Pokés hay. ¡Pikachu! A Pikachu no le tenemos. Entonces, Pikachu... Pikachu es bien. Electrobola. Pikachu es bien. ¡Uy! Y lo dejamos así como un PS nada más. Con Pikachu. Con Pikachu. Picablu. Podemos ser a Picablu si tuviéramos un marril. Podríamos hacer la leyenda del famosísimo Picablu. ¡Pikachu capturadísimo! Pikachu, Togepi... Mira, estamos teniendo a los personajes canon de Pokémon. ¿Qué más hay por aquí? ¡Hay un Driflim! ¡Talen Driflims! Ok. A ver... Celadon City. Aquí... Aquí hay mucho. Aquí hay mucho y mucho por interactuar. De hecho, este hombre que tiene un Ponita... Seguro lo cambia por algo. Seguro lo va a cambiar por algo. Pero... Todo eso... Lo vamos a hacer... Amigos... En el siguiente episodio. Así que... Vamos dejándolo por aquí. Amigos, ya lo saben. Dejen un tremendísimo like. Comenten, compartan, suscríbanse. Activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos... En el siguiente video. Que tengan un excelente día. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!